Mario Desbordes es el recientemente nombrado candidato por la UDI y Renovación Nacional hasta el momento para ir a pelearle a Aldo Duque y a Iracy Hassler. Estaría la próxima semana... La próxima semana... Sí, lo mismo que los próximos días. La próxima semana, Mario Desbordes sin filtro. Aprovecho también de extender la invitación a Iracy Hassler para darle todas las condiciones para que venga al programa. Podemos coordinar también un horario de grabación especial para ella. En la mejor de las ondas nos encantaría tener a todos los candidatos y particularmente por la comuna de Santiago. Ayer el programa estuvo increíble. Hoy tengo la dupla del momento, muchachos, de verdad. Sí, tipo Zazá, los tengo acá. Señoras y señores, arrancamos sin filtro de día jueves. Presento al ejército que me acompaña esta noche. Pancho Rebo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo. Contento de estar nuevamente en sin filtros. Oye, ¿el catering se va a repetir todos los días? Lo vamos cambiando, Pancho. Sí, que las papas fritas de hoy día estaban muy ricas. Sí, no, oye, las pizzas, tres fuegos. ¿Y las papas fritas qué las trajo? Amigos, sé que el programa del día de hoy va a girar lógicamente en torno a la política. El discurso del presidente de la República, Nenade, no alcanzó ni siquiera a durar 48 horas. Estaban manteniendo una postura y ya se da una nueva voltereta. Ahora quiere una reforma política. Pese a que dos días atrás estaba diciendo que ningún, por ningún motivo, iba a aceptar una reforma al sistema político. Salvo que se aprobara una reforma de pensión y una reforma tributaria. Un chantachantajeando. Entonces, se lo voy a dejar al resto de los panelistas acá porque hay distinguidos, no voy a decir que en el SOP, pero hay distinguidos políticos. Quiero partir con algo bien concreto. Este fin de semana, el día sábado, Gonzalo, la institución más querida por todos los chilenos, la institución más respetada por todos los chilenos, la institución que se ha ganado el corazón de todas las familias de Chile, que es la institución de carabineros de Chile, cumple 97 años de vida, de existencia. Y lamentablemente estamos nuevamente enfrentando un aniversario con el lamentable asesinato de un mártir de carabineros. Y fue el caso de Manuel Sánchez Soto. Y el presidente de la República, nuevamente, en lo que a él le gusta, que esto del discurso, la grandilocuencia, los vamos a perseguir por aire, por mar, por tierra. Los vamos a perseguir dentro de la frontera de Chile o fuera de la frontera de Chile. Y que esta semana se quiso ganar un porotito y creo que lo hace faltando del respeto a la institución. Porque dice que gracias a la gestión de ellos se logró atrapar a Dayonis Junior Orozco, el asesino de Manuel Sánchez Soto, también conocido como Yendris II. Presidente, tenemos un asesino que ingresa a Chile como Pedro por su casa, que entra por pasos no habilitados, ilegales, que se pasea por Santiago Centro como cualquier persona, que saca a Ruth chileno sin ningún tipo de problema, que se colude con una banda de delincuentes y se dedica a pasear arriba de un auto asaltando personas, que porta un arma automática, que se enfrenta a carabineros y termina poniéndole 10 balazos a Emanuel Sánchez y lo termina asesinando, que sale arrancando, arrancamos y no lo pilla nadie, que se va con su polora a la serena y no lo pilla nadie, que llega, voy en 10, que llega Iquique y no lo pilla nadie, que llega Colchane, sale de Chile por pasos no habilitados y no lo pilla nadie. El problema que tenemos en Chile es que nuestras fronteras no es que sean porosas, presidente, es que nuestras fronteras no existen, presidente. Y mientras usted se dedica a conversar con una narcodictadura en Venezuela, pidiéndole que por favor nos envíe a otro delincuente que asesinó a Ronald Ojeda, un refugiado venezolano en Chile, usted está haciendo el ridículo, presidente. Vea la diferencia, bien cortito. Cuando usted conversa con Colombia, donde hay un presidente de izquierda, que a mí no me gusta, pero donde hay una democracia plena, donde el Estado de Colombia puso a disposición su policía nacional para acercar a este delincuente, lo atrapa y el presidente colombiano, ¿qué nos dice? Chilenos, no se preocupen, les vamos a enviar a este delincuente porque asesinó a un carabinero de los suyos. Mientras eso pasa en Colombia, usted manda a Monsalve a firmar convenios con la narcodictadura venezolana. Usted manda a Jaime Gammuri, embajador chileno en Venezuela, a realizar reuniones protocolares con la dictadura, mientras la dictadura se ríe en su cara porque fue la dictadura la que nos envió a asesinar a Ronald Ojeda. Es la narcodictadura la que mandó a asesinar al disidente venezolano. Y usted se junta a conversar con ellos y piensa que esa es la solución. Usted realmente vive en el país de las maravillas. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros. Vuelve después de haber tenido una cantidad de pega. Me dicen que estaba como en su álbum de la minita. Te doy esto, tú dame esta otra. No, es que esta vale por dos, esta vale por uno. Bueno, te la doy. El Masterchef del PPD junto a nosotros, amigo de la casa. Pepe Toro, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, Gonzalo, muy contento de estar aquí. Le gustó mi pinta. ¿Viene del civil? Casi, casi, luego. Me están pidiendo anillos y allá estamos casi. No, puede ser. Mira, qué lindo. Me gusta. Parte del amor, ¿no? De las cosas de la vida. ¿Cómo estás tú, Gonzalo? Muy bien, Pepe. Oye, entramos cargados con la perorata de mi amigo Pancho Rego, ¿eh? Pero vamos a dejar después el momento de la discusión política cuando termine de presentarme. Ok, ya. No, listo. Ahí está, Pepe Toro junto a nosotros, amigo de la casa hace tiempo que no venía. Ahora, destacado diputado de la UDI, jefe de bancada, junto a nosotros. ¡Ah! Fin de semana el patio del tablero. No sabemos cómo se viene esta o la otra semana, pero eso nos vamos a preguntar ahora. Junto a nosotros, Guille Ramírez. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien. Muy contento. Semana intensa. Tengo vestido más formal que nunca. ¿Por qué? Hoy día en la mañana estuve en Enade. ¿Cómo le fue? Salí un poquito decepcionado. La verdad es que lo que pasa, a ver, este gobierno y este presidente en particular pierden todas las oportunidades que se les presentan. Todo Chile sabe que tenemos muchos problemas en este minuto en el país. El de delincuencia, lo vamos a hablar seguramente, y Pancho ya algo mencionó del tema. Pero tenemos otros problemas. Tenemos problemas de desempleo. Todavía no logramos recuperar el nivel de empleo de antes de la pandemia. Estamos con problemas de crecimiento, aunque el gobierno celebre, la verdad es que ser el penúltimo en la tabla de toda Latinoamérica y Centroamérica no es una buena noticia en la tabla de crecimiento. Tenemos las listas de espera más grandes que hemos tenido en años. Tenemos un problema en educación que lo habíamos tenido hace 20 años, que es de cobertura. Hoy día hay niños que no van al colegio. Tenemos un montón de problemas. Hoy día era la ENADE, el encuentro del mundo empresarial, con el presidente de la República. Porque finalmente nada es eso. Hay muchos paneles, se discuten cosas interesantes, pero lo realmente relevante es este diálogo que se da entre el mundo empresarial y el gobierno encabezado por el presidente de la República. El discurso inaugural de la presidenta Icares fue de bastante concordia, de buen tono, invitando al presidente a que trabajemos juntos. Y el presidente, que es el llamado en ese momento a hacer propuestas concretas, a fijar una ruta, un camino, a establecer un diálogo específico con los empresarios para poder sacar la economía adelante y que haya más empleo en Chile y que los salarios puedan aumentar y que la industria se vuelva a reactivar y que tengamos más exportaciones y que finalmente todos nos saquemos de encima esta sensación de que el país está totalmente inmovilizado. Llegó y dio un discurso larguísimo, sin decir nada concreto. ¿Cómo? ¿Tipo Caramanés? Habló de la importancia del crecimiento, cosa que yo agradezco, porque no estábamos tan acostumbrados a eso de parte de este gobierno y del presidente Boric en particular. Pero no hubo ninguna sola propuesta concreta. En las cosas generales que dijo, por ejemplo, tenemos que hacer reformas políticas, dio como plazo el término de su gobierno. Todos saben que en unos meses más van a empezar los pactos electorales políticos y una vez que eso empiece ya es imposible reformar el sistema político. Entonces lo que él dice es exactamente lo mismo que decir que no se van a sacar adelante. Y todos los plazos eran largos, sin sentido de urgencia, sin entender que la gente espera mejor gestión y que las cosas se hagan de manera más rápida y eficiente. Por lo tanto, yo salí de ahí, ya, si tengo que rescatar algo positivo para no ser tan negativo, en que el tono fue correcto. Pero salimos exactamente igual como entramos. O sea, como que le vendieron un poquito de humo. Con incertidumbre total respecto a qué va a ocurrir en el futuro, con promesas del presidente que no explica cómo. Por ejemplo, él dice, mi objetivo es que produzcamos un millón de libras de cobre adicionales a fin de mi gobierno. ¿Cómo se va a hacer? Nadie lo sabe. Entonces, la verdad es que es una oportunidad perdida y a mí estas cosas me molestan. Porque los que estamos en política queremos poder implementar, diseñar e implementar las políticas públicas que permitan que el país progrese. Porque eso al final se traduce en que las familias viven mejor. Pero el gobierno tenía hoy día presente a todos los grandes empresarios de Chile enfrente. Si no quería ofrecer nada, por último, que les pida algo. Tampoco. Un discurso absolutamente soso, lugares comunes, generalidades, plazos largos, declaraciones de intención. Y nada concreto que uno pueda decir, el país va a ir hacia allá. Ahora, Guille Ramírez, llamaba la atención porque me dijeron que estaba lleno como nunca. O sea, estaban todos los empresarios y había mucha expectación, ¿no? Sí, estaba repleto. La gente estaba de pie hasta el salón, que es un salón enorme. Partió bastantes minutos tarde porque el tema... ¿El presidente llegó atrasado? No, 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 no. Porque afuera había demasiada gente entrando. La verdad es que la expectación era tremenda. ¿A qué era arrancó más o menos el discurso el presidente? Se suponía que partía a las nueve en punto el primer panel. No le ponga ese horario. Pero la verdad es que partió más tarde, pero insisto, no fue por culpa del presidente, fue porque había demasiada gente. Y yo tengo la impresión de que la gente se fue desilusionada. Ahora, yo me voy con una cosa que me produjo mucha felicidad. A ver. Que es que la ministra Bullrich anunció que van a extraditar a Chile a Pablaza, asesino del senador Jaime Guzmán. Por fin, un gobierno en Argentina que no protege al asesino de un senador en ejercicio en Chile. Y eso, por supuesto, que nos llena de alegría. Ahí está. Guille Ramírez junto a nosotros. Hace tiempo que no venía sin filtro. La gente del chat lo quiere. Busca domicilio, señoras y señores. Destacado abogado de las leyes hace poema. Es el maverick de la política. Junto a nosotros, Gustavo Lorca. ¿Cómo está, Gustavo? Hola, muy buenas noches. ¿Espera como enojado, Lorca? No, no, no. Es que, de alguna forma, me desanima un poco las palabras de Guillermo Ramírez. Porque la verdad que yo parece que escuchamos el mismo discurso, pero escuchamos cosas distintas. Porque, efectivamente, el presidente propuso al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados a impulsar una serie de proyectos y medidas pro crecimiento justamente y los desafío a tenerlos aprobados antes del ejercicio presupuestario de este año que se realiza en el mes de noviembre. Por lo tanto, me llama la atención porque, además, todo este discurso negativo que escuchamos permanentemente en la derecha y que se reflejan en las palabras de Guillermo Ramírez, la verdad de las cosas que es justamente lo que hay que abandonar y es a lo que el presidente hizo el llamado a todos como chilenos y como patriotas a abandonar este discurso pesimista. ¿Por qué? Porque, primero, recordemos algo. El año 2023 se dijo que el crecimiento iba a ser negativo, que íbamos a tener una crisis económica. ¿Crisis económica se produjo? No. Tuvimos un crecimiento modesto, pero hemos tenido un crecimiento no decreciable. Las últimas cifras del IMASEC fueron positivas del mes de febrero, que son las últimas que se han conocido. El desempleo se ha mantenido controlado, la inflación se mantiene absolutamente controlada. Pero lo recontente parece que a la gente le está alcanzando la plata para llegar a fin de mes. Es que aquí es donde... ¿Y se ha seguido un aumento en el desempleo? En ese sentido... No se está construyendo ningún departamento, edificio, la grúa, están paradas, Lorca. Bueno, es parte de también, no hay que desconocer que este es un país absolutamente abierto en su economía y obviamente las crisis a nivel mundial no pueden dejar de afectarlo. O sea, efectivamente el mundo en general no ha crecido con cifras espectaculares ni nada que se le parezca. Ahora, yo quería partir, porque probablemente después vamos a hablar del ENAVE, pero yo quería partir porque Rosario Navarro hoy día decía que uno de los desafíos para el actual empresariado era justamente hacer nuevas empresas, emprender de una manera distinta y daba la sensación de que se refería al cumplimiento legal. Bueno, les quiero mencionar que los dirigentes del sindicato nacional interempresa del transporte Santa Margarita, que son un sindicato interempresa formado el 22 de abril de este año, en la empresa Metropol Chile, Metropol Chile es una empresa que tiene la concesión de algunos recorridos del Transantiago. Y la verdad de las cosas es que han despedido a dirigentes sindicales con fuero y también a algunos de los trabajadores que han concurrido a la formación de este sindicato. Si algunos empresarios piensan que pueden hacer emprendimiento y ejercer de empresarios vulnerando las leyes laborales, me parece que no es el camino. Justamente es la razón del porqué el 18 de abril pasado, la Dirección del Trabajo justamente sacó un dictamen para rayar la cancha, justamente para evitar ciertos resquicios y ciertos artilugios de algunos empresarios, no de todos, si esto hay que reconocerlo, que de mala fe intentan eludir el cumplimiento de la rebaja que corresponde este año a la jornada ordinaria de los trabajadores, al menos en una hora. Por lo tanto, quiero hacer un llamado, en función del espíritu que se ha vivido hoy en AVE, justamente a hacer empresas de otra manera, cumpliendo las leyes. Y a Metropol Chile y al Ministerio del Transporte y también a la Dirección del Trabajo que se hagan cargo de las infracciones de esta empresa para con sus trabajadores y particularmente con prácticas antisindicales. Ahí está, Gustavo Lorca junto a nosotros. Cámbiame la música, ahora se viene... ¡Pum!